Amigos que no somos allí, veamos un maquete de todos los que nos han conseguido, el que sabe de esta valla, estoy invitando a toda la gente de Moca y toda esa zona por ahí, que este sábado 29 va a estar en un coste de allá, de ese que se va acá, hasta el que es Mojime, es muy bonito, así que ya lo saben, el que está de Moca, allá nos vemos este sábado 29. Soy Mojime. Y el mampólogo arrollador Giovanni Polanco, sábado 29 de junio, en el Club Recreativo Moca, que es fiesta para la historia, información 809-889-4809, invita Kingsport. Amigos que no somos allí, veamos un maquete de todos los que nos han conseguido, el que sabe de esta valla, estoy invitando a toda la gente de Moca y toda esa zona por ahí, que este sábado 29 va a estar en un coste de allá, de ese que se va acá, hasta el que es Mojime, es muy bonito, así que ya lo saben, el que está de Moca, allá nos vemos este sábado 29. ¡Súma Jimé!